Yo, mi gente, en la película Viviente, saludando a la gente de Honduras que está esperando a la película Viviente, The Movie Man, Yellow Star. Estamos aquí en planes de la unión más esperada, Boyaka Family y Yellow Star, con el presidente de Boyaka Family, Boyaka Music, eres Carlos Escalante, el de Honduras, estamos haciendo la unión que todo el mundo está esperando en el tema A Escondida, ese es el remix que viene por ahí pronto, esperen, 2011 con The Movie Man y Boyaka Family, así que Honduras, estamos listos, se acerca mi disco y para allá es que vamos, esperen a Yellow Star, la película Viviente, The Movie Man, esto es Buddy and McKenzie LLC, Honduras, Puerto Rico, esa es la unión, no se equivoquen.